... ... Esa tonolena, a ver que lo haces. Como así. ¿Cuál sombrero? Yo no lo he comprado así. ¿Y tu sombrero? De que te compré yo. Aquí tenemos al mero mero. Mero mero. Mero mero. Y de una YouTube. Es bello. Y aquí a la parte. El mero sazón allá de Curazao también. El que lo controlaba todo. El que tenía el control. No, pero ¿por qué? ¿Por qué la Jamie se ríe? ¿Dubla? No, ¿por qué se ríe la Jamie? No, explícame eso. ¿Por qué está riendo? El finado, cuando tomaba a él, con la pija mismo. Aquí estamos con mi mera prima. La Raquelita. Para que nos miren allá también. En Curazao. Todos los Tigres. Por eso. Solo besos para YouTube. ¿Quién dijo miedo? Ahí está el otro toro. Vamos para YouTube. Ah, para YouTube. Por eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Como que es horrible. ¡Jajaja! 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 ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 ¿Y la chaca? ¿Y la chaca que le andaba aquí metido? ¡Jajaja! 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 ¿Quieres una? ¡Jajaja! 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 Tal vez vamos a comer rico ahora. ¿Cómo está? ¡Jajaja! 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 Pero vos ni los lentes te quitas para cocinar, cabrón. ¡Ya no veo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya no se habla la cocada! ¡Eso es verdad! ¡Eso es lo que se habla! ¡Ah! 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 dale 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 ¡Abrita! 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 ¡Ya vos! ¿Por qué estás gastando? ¡Abrita! ¡Me hace que estás como... ¿Cómo estás allí? ¡Hecho mierda! ¡Hecho mierda! ¡Hecho mierda! ¿Y qué estás tomando? ¿Pues gaseosa? ¡Abrita! ¡Una pilsa no te estabas tomando! ¡Para que todos los muchachos les tienen miedo! ¿Para que se hagan hombres? ¡Para que dejen eso! ¡Ese montecuta! ¡Abrita! 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 ¡Quítame la camisa! Aquí haciendo Margarita, con Heidi. Por eso. Para los que no pueden hacerla, pues que aprendan. Por eso. y listo y esto se mide con el corazón como llamadas la experiencia es todo tenemos Colombia también aquí en la casa por eso tenemos sangre colombiana también aquí ¿quién dijo miedo? parcerita para todo el salvador con una frase así como a los colombianos un saludito a los salvadoreños un saludito a los salvadoreños pues no, qué pena qué más quieres qué pena pero es que eso no es pena eso no es pena sí porque así bien pegajosa es que la gente de salvador no sabe que es un colombiano hay gente que va a hacer el rating del canal de nosotros por ese agrado adiós oye a las 3 de la mañana está en la calle me caí en tiktok me dijo ¿qué va a pasar? ¿eh? para el canal, para el canal, para el canal para el canal para el canal de YouTube gracias estamos New York y es en El Salvador ahí está de una ahí está la que fabrica todo esa bebida ese negro está con todo bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo allí suscribirse siempre a nueva york es vacilando en familia y ustedes ya saben y vamos a estar subiendo siempre contenido bueno y nos vemos hasta la próxima de una